¿Qué tal amigos con Maragosa? Estamos en el Nether, pero hoy estamos en Cerco de la Montaña. Sí, vamos a tomar un break de control de base en el Nether y vamos a buscar algunos diamanticos para unas máquinas que tenemos a futuro. Exacto, pero en el próximo capítulo regresaremos al Nether y terminaremos lo que estamos haciendo. Energía mucho poderosa. Bueno, manos a la obra. Claro. Pero no me pegue, necesito las vidas para una explotación. Es para decirte arreglado la cara esa fea que tú tienes. No se regla, eso es con una cirugía bien poderosa. Eso es genético. Bueno, aquí está la mina de la montaña. Bien, esa montaña promete buenos recursos. Siempre en esa montaña encontramos esmeralda. Por lo general la esmeralda está en biomas extremos, así que esto es una mina extrema. Mira, porque acá encontré un lago. Los lagos son... Periciosos. Buen agulio. Si, agulio con el... ¿Dónde el Thundercat? Thundercat. Me encontramos algo de cobre, pero no necesitamos cobre. Oh, el gerrito, vamos a gerriarnos. El viejito si se necesita. Vamos a ir más por aquí. Vamos a apostar. La boba hacía. Mira, encontramos... Cobre. Algo... Cobre del... Colorado. Necesitamos un diamante. Diamante, diamante. Esperemos que la mina se conecte a una mina más grande. Vamos a ver cómo está el reactor trabajando. Oh, tienes el iPad ahí. Pasa el iPad. Ahí te lo paso, Roman. Y ahora botas. Cogí el iPad. Vamos a probar el iPad. Oh. ¿Qué aplicaciones antes...? ¿Qué es esta aplicación, coordinado? Sí, es una aplicación para ver el reactor. Y no vaya a explotar mientras estamos afuera. Que ya tengo la acción. Grotas. A ver. Bueno, yo sigo. Cobre, ahí el reactor está trabajando a full potencia. Mira, aquí hay... Cobrecito. Que cobre tenemos, pero... Hay que picar algunos ahí para... Para no perder la pieza de costumbre, ¿no? La pieza azul. La pieza azul, sí, sí. La pieza azul. La pieza azul, necesitamos la pieza azul. Uh, uranio. Uranio. Ah, bueno, sí, necesitamos uranio. Sí, uranio, uranio. El uranio, como se necesita siempre. Ay, mira, encontré... Encontré... Una expansión a la mina. ¿Dónde está? Por acá, cerca. Mira, para acá. Espérate, te van a coger este team. Team 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 aquí. Ese team no, no, no. Ya tenemos mucho. Sí, pero un cariño. Nunca se quedan. Ah, como nos dicen... Nos andan diciendo full. Busquen... Busquen diamantes. Y encuentren diamantes. Pero, si con el Carpón podemos hacer diamantes. se demoran un poquito pero claro es que la idea es poner a trabajar la maquina que tenemos en el rector y duplicar los recursos necesitamos enderpearl, necesitamos blade lo que sea lo duplicamos sin tener que uno iba a matarse en los espaguanas pero para la experiencia se usan los espaguanas exacto como te has matado tu con el rector tu solo ah culpa tuya culpa tuya que no me avisaste que la maquina esta calcificada mira 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 encontre un carbón encontre una conexion a una mina oh es migalda mira donde esta la migalda? tan facil mira es migalda buena buena que esta asi estamos escas ya lo ve es que con el carbón hacemos diamantes pero es que tambien el carbón se necesita para otras cosas mira el olito el olito lava lava la va la va aguanta aguanta que me dejo cegado la navy vision esmeralda hay una esmeralda por aqui hay dos esmeralda una esmeralda una esmeralda ese escaner hay dos diamantes dos esmeralda 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 uranio esmeralda 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 vamos a ver vamos a ver vamos a comenzar por aqui no me esta cegando me esta cegando la lava que te la vea lava 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 oro 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 vamos a ver mira 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 encontre nada esmeralda sigue la esmeralda oro donde estas tu padre estoy guardando estoy guardando estoy alejandome de la zona uy esto que es un hueco que es esta vaina ven yo te ayudo un tunel vamos a salir del otro lado uy 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 estoy ciego estoy ciego espérate cuidado que es esmeralda a ver yo te digo dos esmeralda y aqui se perdió donde se perdió ven aquí con esta pared se pierde y cual pared aqui no veis aqui se pierde ahi se pierde pues coloco una señal un bloque de eso feo ven yo te ayudo por aca vas a volar y vamos a coger diamantes o aca esmeralda ehh es que aqui hay bueno 4 esmeraldas estan mas que arriba vaya arriba si 4 esmeraldas hay 4 esmeraldas ven yo te ayudo 3 esmeraldas osea que por aca bajito vamos a bajar un nivel ok a ver yo creo que estan por aca porque aca hay diamantes deja para abrir un hueco y pagame aqui 2 esmeraldas pero es que hay una lava ahi que da miedo ahi no tenemos el caneco lavístico vamos a ir por aqui ya quite ya quite ah no nada no hay no hay o ya salia otra parte ah ya esta el caneco 2 esmeraldas entonces vamos a coger aqui nos indican 3 esmeraldas 3 esmeraldas porque estamos en diferentes partes me estoy mas en el medio donde me aparecio la tercera esmeralda uy no yo estoy perdido espérate es que hay una lava ahi que da miedo 3 esmeraldas mejor te ayudo ven ah me perdí me perdí ah ya te encontre 3 esmeraldas vamos entonces aqui en el medio 3 esmeraldas vamos a coger por aca por al frente ya encontre uno ay que bonito esmeraldas para mi yo voy a buscar los diamantes perdidos esmeraldas para mi muerda diamantes estan cerca pero no encuentro 2 esmeraldas asi por aca a mi es un lava un hueco un hueco ay mira la otra esmeralda que bonito y uranio yo estoy cerca tuyo pero no te veo ay estoy en el medio wow estoy a 25 no va a encontrar oh mae me ganas espérate mamá echarme para aca ya aquí se prende el rastro el rastro esta bien ahi me da miedo el rastro asi me quemo te quemaste? no no casi 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 y ese casi es chevere o es peligroso o bueno ah si la esmeralda por aca estan es que vamos a buscar diamantes volteado ehhh bueno vamos a buscar esa esmeralda necesito para las puertas lógicas de migatobot voy a hacer un hueco por aqui ah no no ah no no hacia hacia la tierra esta maluca que esta aqui hacia adentro eh mira la lápia azul que necesitamos uuuh solamente la 1 que tristes uuuh para aca se perdió bueno voy para abajo yo encontre cerca de la lava uy casi me mato carbón plom esmeralda si hay una esmeralda bueno ya sabemos que debemos marcar la montaña lo que hay que hacer es usar una quarry aro exactamente y acabar con toda esta montaña que montaña hace? donde te fuiste tu? yo estoy perdido, mira diamante sigeme un de mapa mapa es la cuestion ya viste? donde hay una lava en el mapa hay dos diamantes esperate ah ya te vi vamos a ver aqui aqui hay dos diamantes pero tu estas alejado de mi no si cogelo yo ay mira 3 mega delta que bonito si lo que necesito son diamantes vamos a ver encontre diamantes aqui subfugo me aleje apia azul apia azul para todo el mundo esmeralda y diamante vamos a seguir por aqui derecho vamos a marcar la zona tu eres el sal de las esmeraldas nooo esas esmeraldas salen solas solamente para puertas lógicas y duplicar la sala de cariño y todo 4 diamantes 3 mega delta y 2 diamantes vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir por aqui derecho derechito derechito vamos a sacar caminito nos jugamos de los diamantes nos jugamos de los diamantes cuantos hay hay cuantas esmeraldas llevas no quiero regresar vamos a seguir por aqui derecho ah que estan dentro de en cualquier parte vamos a seguir por aqui derecho me encontro diamantes solamente encontro esmeraldas que mala suerte no encontro diamantes agua nooo ah bueno pues el agua me meto el camino entonces será para aqui afrente aqui tengo 4 diamantes porque los diamantes pueden estar en niveles superiores arriba de nosotros mi amigo los encontre encontre diamantes nooo esta vez me ganó mas le gané ven sigue por ahi por ahi hay un ah perdí los diamantes a ver ahi dice que hay 2 diamantes diga mira esos diamantes buculentos diamantes que guardinajo no pudo encontrar esmeraldas no pero todavía hay diamantes no es que yo lo encontre haciendo la técnica del dividido a mi mi técnica no me esta funcionando para nada ay si ya lo encontre yo encontre 4 4 diamantes 2 4 diamantes suculentos sabrosos ay madre santa a la vida a la vida yo salgo de aqui corriendo ya yo lo estoy cogiendo uy buena experiencia para mi vamos a coger por aca mira esta lava o carbon carbon ahi son diamantes se necesitan 64 carbones para poder hacer diamantes vamos a recortar esto por aqui bueno me voy para donde tu estas es que llego con vida reston reston vamos a ver vamos a hacer una escaneada por aqui mira ya estoy cerca donde estas tu oigan esmeralda me quemé me quemé me quemé ayuda ayuda no veo huela 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 ahi quedate ahi no veo no veo no veo me esta cegando la lava me falta doy vuelta doy vuelta ya listo es que no vi la lava hay que buscar hacer hay que traer balde mira aqui hay una esmeralda tu te estas moviliendo por esa esmeralda esta esmeralda no voy asi moviéndome para ver 50 diamantes ah si si por aqui no reviento eso mira te digo cual es la tecnica perfecta ven donde estoy yo what que es esta porqueria me atacaron me atacaron me atacaron un bombillo es un gusano ya lo mate por aqui puede haber algo oja yo decía porque estoy demorando en minarse el bloque que te atago un coso si por aqui puede haber si demoras en minar un bloque mami estoy ciego espérate ya mira ahi hay agua voy lanzando un nada no hay mineral vamos a seguir vamos a correr por aca miro granio hierro me digo oro mira esa cascada mira mira esa piedra como se ve te fuiste tu no 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 si si exacto pero es que la lava esa no nos deja trabajar bien uff miralda mira cojiste miralda no no que me es que yo no quiero esmeralda quiero un diamante mamma mia vente oh oigan encontre una ven yo te guio no te veo ya me viste entra por ese tunel tunel que te llevo carbón carbón para mi bueno es mas experiencia que carbón ahi lo se gestón y mineral nada pero que pasa con esta mina la mina prometia vainas espera espera te vamos a hacer aqui nada el rector esta bien vamos a seguir cogiendo aqui un buen carbón con un rector la mina la mina prometia no esta fallando voy a hacer esto posible cuantos diamantes lleva yo solamente llevo 4 mira llevo 2 diga adentro de la mina y se conecta a otra mina espere te deja con el carbón uranio oh mira yo voy 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 nada de minerales por agua y por diamantes si ven vente porca espere te deja que hay un sulfuro chévere esmeralda esta mía esta mas esmeralda que otra cosa mira aqui hay diamantes cuantos diamantes hay aqui hay 4 hay hue madre donde estas tu no 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 estoy detras ojo hay hay un hueco con lava mira el carbón con el carbón que a ti te gusta voy a tapar esa ese ese agua me da miedo me da miedo a ver a ver a ver ay me he perdido donde estas tu estoy detras tuyo yo te voy a ir subiendo y bajando espérate supone que detras tu view si yo estoy cavando por alrededor yo estoy tapando el agua este a mi me esta cayendo la grava un monton de grava ah es que esta agua se desvía ah listo ya ah 3 esmeraldas mira por aca hay diamantes espérate estoy siguiendo derecho derecho diamante uranio y 4 diamantes 4 diamantes vamos a seguir derecho donde tu estas hay diamantes si cavando un hueco en 4 diamantes estoy poniendo la esmeralda espérate yo tambien encontre algo por aca 4 diamantes mira los encontre jajaja te voy ganando vente para aca mira eso estan ahi son mio mira como como las personas se aprovechan del trabajo de otros toma para que lleves espérate espérate el hueco este ahi donde encontraste tu los que te faltaban para aca ven yo soy un experto buscador de diamantes mira viste que aqui hay diamantes va a ver padre comienza aca no aca hay ah si por aqui sulfuro 4 diamantes viste que si hay diamantes yo estoy viendo que comienzan por aqui en esta zona ah estas encontrando los diamantes y eso que vas a encontrar primero ven yo yo lo busco yo lo encuentro a ver 8 diamantes uy estoy cerca interesante 8 diamantes para donde tu estas no puede ser 4 diamantes 8 diamantes estoy encontrando ven 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 no vamos a ver y que coño lo tuviste si no esta del otro lado 8 diamantes estoy mas de 10 el rastro se va a pegar en adelante no no yo llevo 8 no osea hay 8 diamantes Ah, me hiciste perder mi ubicación. Yo creo que están. Ya los perdí todos, aquí se pierde, aquí están, vamos a seguir para acá. Antes, yo primero encuentro cuatro y después me encuentro, uy un creeper. Mata el creeper, creepero. Pedimos animarte en este lado, entonces vamos a ir para acá. Mira para ver si está en la superficie, arriba, o abajo. Esperate, estoy... ocho diamantes para acá. No, diamantes si hay ocho. Uhhh, lava lava. Buen que... oh. Uy si, yo vi algo de este llante por ahí. Cuatro diamantes, se pierde el rato aquí. Scanner, correcto. Ocho diamantes, vamos a seguir para acá. Ya veo por donde va a estar el diamante, por la lava esa monstruosa que está por ahí. No, 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 no. Cuatro diamantes, cuatro esmeraldas. Es que está difícil, es que está difícil tío, porque... Te digo porque, porque se intersectan y no dejan ver bien. ¿Dónde están los diamantes? Ay, lo encontré. Lo encontraste. Qué bonito, mira. Ve, 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 ve. No te veo. Ah, estoy al frente tuyo. No te veo. Mira. Estamos... yo no estoy en el nivel, estaba buscando donde era. Mira, mira, un diamantico, dos diamanticos, tres... Oh, esta beta, ¿cuánto tiene? Ocho, ocho diamantes. Ocho diamantes. Quedando diamante. Quedando diamante. Quedando diamante, entonces. Un diamante, que es un diamante. Viste, viste. Viste. ¿Cómo es cuartinado? ¿Cómo es cuartinado? ¿Quién es el que...? Oh, pero hoy ganaste tu diamantes. Viste. Soy el buscador experto. Bueno, vamos a sacar cuenta. Para decir, ya no necesitamos hacer una exploración. Y ya estoy... Mi bolso se llenó. ¿De qué se va a llenar? De puro mineral y churria. Vamos a hacer a cuenta de cuánto diamante hay. Bueno. Estamos en nuestro bolso porque... No, mira, mira mi bolso. Mira mi bolso, mira mi bolso. Ya, ya, ya. Me peguen. Si, lo estoy viendo. Bien, listo. Tengo diez diamantes. Yo tengo ocho. Uy, no. Tengo que... Recuerda, recuerda que yo te cogí varios diamantes. Muchos diamantes. Cuatro esmegaldas. Eh... Un montón de restos. Bastante de carbón. Y cuatro esmegaldas. Aquí... Aquí hay uno. Extra. Hay uno. No, hay dos. Pero no lo muestra bien. Espérate, por ver. Uno, para acá. Yo... ¿Dónde te marca dos? ¿Dónde marca dos? ¿Dónde? No, tú no dijiste que te marca dos. No, yo vi dos, sí. Marca... Por aquí marca uno. Bueno, yo vi la esmeralda. Esmeralda, aquí se fue. Esmeralda, vamos a ver. Aquí. Diamante sigue para acá. Ah, viste. Encontramos cuánto? Dieciocho diamantes. Dieciocho diamantes facilitos. Si, pero... Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Bloque, bloque. Ven, ven, ven. Yo bloco, bloco. Bloco. Yo bloco. Bien, yo soy un experto en bloqueador. Bueno, encontramos dieciocho diamantes, ¿verdad? ¿Por qué no? Tú tienes diez. Yo tengo diez. Bueno, con dieciocho diamantes ya tenemos... Buen diamantes. Buen diamantes. Bueno, con estos diamantes los guardaremos y los necesitaremos para hacer unas nuevas máquinas. Pero, en el capítulo que viene vamos a seguir trabajando en el metro, ¿verdad guardado? Claro, porque necesitamos terminar la base para llevar la energía a nuestro reactor y poder activar bien la máquina duplicada. Algo para tener las nuevas armaduras, la quantum armor y nuevos picos que destruirán todos los diamantes que... Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Ya sabes, si quieres más aventuras épicas, dale like, suscríbete a nuestros canales. Bueno, ya sabes, despedida a todos. Nos vemos en la próxima aventura en el... Chau. Chau.